Los invito a tomarse un buen café cultivado por Mariel Carmen Arias, que es una agricultura de muchos años. Tengo más de 50 años de experiencia en lo que es lo del café. Un café muy rico. Una taza de café la hago con 15 gramos de café para la ingustación de las personas. Y hay que tomarlo sin dulce porque él tiene los dulces que se necesitan para el café. Y es especial porque es mi café del origen que he cultivado toda mi vida. Por ejemplo, me dicen que el Castilla, que otra variedad, que otra variedad. Yo no pienso en esas variedades. Yo les digo que sí, pues es muy lo que sí. Pero yo no estoy... Ya sembré el café en Chapola. Yo iba y escogía las matas bonitas que estaban y sacaba esa chapolita y hacía el ojo grande para poderle botar abono orgánico ahí para que creciera. Y yo les digo, pues... Oye, linda, va a crecer porque estamos... Todo esto está creciendo. Yo no estoy feliz porque va a crecer muy bonito. Ella no necesita tener químicos. Porque ya está un poco más alto. A mí me parece... Y ella se pone triste cuando, por ejemplo, cuando yo no cojo el café, mis matas se sienten. Ella se sienta. Cambia. Y en cambio las matas que yo cojo siguen bellas. ¿Cómo se pesca con nosotros? Pues ha tenido buenos premios, pues... Pues ha tenido buenos premios. Mi café ha sido el mejor de que hemos llevado. Cuando estamos en la participación, el café se lleva y sale el mejor, sale el primer puesto. Dicen que tiene buen cuerpo, que es apanelado y... Y sí, hartas cosas en el primer puesto. Para llegar acá a la finca de Navidad Tunja, el sector resulta en una casita que está bordo carretera, que hay un mallado, que está en el tercer piso, el procedimiento del café. Es muy micro, pero esa pequeñita, porque podemos arreglar un día es para tener poquito, no cantidad, sino poquito y bien seleccionado. Porque no va a estar harto, que porque me salga más harto tengo que echar todo lo malo. No, yo selecciono el café, el mejor café, lo dejo para tostar y el que está regular va para los comerciantes. Venderles ese café, yo no lo dejo. Los invito para tomar un buen café, porque es un buen café orgánico, que no tiene ninguna... Por ejemplo, para lo del cáncer y todos esos químicos que le echan y todos esos daños para el cáncer. No hay que fumigar para la roya, no hay que fumigar para las gotas. Nada de esas fumigas hay que intervenir en las matas, hay que dejar al libre, lo que yo le regalía a uno. Porque ese es el mejor sabor del café y que no dañoso para nadie. Yo los invito a que vengan a conocer nuestro producto del café, porque es un café muy especial, porque desde muy niña yo trabajo con lo del café. Mis papás me enseñaron a trabajar muy bien, de cerrar las maticas, que había que hablarles, que porque ellas tocaban consentirlas. Y en general, pues el café es obviamente el mejor, porque de todo desde Zetaquira, no digo que el mío, porque no es el procedimiento que otra persona haga con su café. Y lo otro yo lo cojo, como yo trabajo en buenas prácticas agrícolas y he estado con ingenieros que saben mucho de café, entonces yo lo explico, porque yo no tengo cómo es que me manejo de mis matas. Entonces yo lo de la fermentación le hago a su tiempo adecuado. Por ejemplo, yo cojo el café, los cerezos el mismo día que yo lo cojo y le dejo las 24 horas de fermentación para mi café. Porque es que el café donde yo lo fermento es un sitio frío y tiene que, para recoger sus sabores, su tabla nutricional de la pepita tiene que dejarle el tiempo exacto para que salga de buena calidad. Y si yo lo hago mal, entonces pues me va a quedar mal y tiene que estar bien lavado, uno lava los molinos, lava su tanque, tiene bien ahí. Y yo lo dejo 24 horas de fermentación. Hay otras personas que dicen que 15 horas, que 12 horas, que otras no sé porque son 100 mil. Yo solo invito a todas las personas del mundo entero que conozcan Zetaquira, porque Zetaquira es un paraíso muy lindo. Como Zetaquira es la tierra, es muy linda para los otros pueblitos que yo he estado por allí en el Efe Cafetero y así por allá. Mejor es nuestro pueblo, vivimos eso en un paradiso. Hay buenas aguas, buenos árboles, por ejemplo en el café yo tengo lo de que es la guanaba, la mangarina, la naranja, la pitaya, también tengo regaditas, pues hay maticas, aguacate, guanaba, así de cítricos y naranja. El cítricos tengo arbolitos aquí en las matas y lo que es los guanos, los ceibos, matas de guayao también. El yopo da un buen estilo de arón, lo que es el yopo para el sombrío. Gracias. 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 Gracias.